¡Aplausos! 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 pero no eres feliz, si hoy te abrazas a ti, es como a él, no eres feliz. Si tú supieras que un recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quebrado sin palabras, para decirte que está el amigo que siento. Si tú supieras que un recuerdo me acaricia como el viento, si tú supieras que la cosa del pasado es que brinda tormentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!